Gracias, buenas tardes. Es un gusto poder estar aquí con ustedes, algunos viejos conocidos, compañeros y compañeras de trabajo en el tema de la movilidad. Como me presentaron, yo soy Mario Silva, soy director de movilidad y transporte en el municipio de Guadalajara, el segundo municipio más grande del país y la segunda zona metropolitana más grande también en nuestro territorio nacional, con casi 5 millones de habitantes y 9 ayuntamientos que conforman el entorno metropolitano. Los municipios en el caso de Jalisco, históricamente han cedido las competencias de movilidad al gobierno del Estado. Es por eso que desde octubre del año pasado, del 2015, algunos municipios creamos estas direcciones de movilidad y transporte con el objetivo de reincorporar las atribuciones en tránsito, calles y formulación de programas de pasajero, pero sobre todo con la intención de innovar en algunas políticas que han estado rezagadas o inexistentes, tanto en lo normativo como en lo presupuestal. El 19 de octubre del 2015 lanzamos el programa Banquetas Libres, como la política pública más importante en materia de movilidad y con la intención de que se convierta en el programa emblema de esta administración, con el objetivo de construir una cultura de respeto al espacio peatonal, que es precisamente la banqueta. Y la banqueta como el espacio público por excelencia que tendríamos que privilegiar para la convivencia, para el aprendizaje, para la conexión de redes interpersonales, para que la vida pública en general pueda ocurrir. Desafortunadamente y todos lo vivimos a diario, las banquetas en los últimos años han sido sujeto como espacio de reducciones importantes, invasiones tanto de autos como de comercio, como la reconversión del uso para el que están pensadas. Y ese es un problema muy fuerte. Nosotros comenzamos con este programa aplicando algo que sonó muy extraordinario y fue muy escandaloso al inicio del programa, que son unas multas. Simple y sencillamente aplicamos lo que el reglamento en materia de estacionamientos dice y en el caso del municipio de Guadalajara la multa por invadir banquetas de 3.276 pesos. Nos dimos a la tarea de reconvertir a nuestros inspectores de estacionamientos en agentes de movilidad. Incorporamos personas con discapacidad motora en silla de ruedas que también se han convertido como agentes de movilidad. Tenemos también algunos viciagentes y desde el 19 de octubre a la fecha hemos puesto más de 20 mil multas, donde el 60% de estas multas han sido por raya amarilla o doble fila, lo cual nos habla de un problema de tránsito y circulación, que es competencia en el caso de nosotros del Estado. Y el 40% tiene que ver con el tema de invasión de banquetas. Y analizando las causas por las cuales las personas o las banquetas son invadidas, encontramos cuatro situaciones que nos dan para la reflexión dentro del contexto de la liga peatonal. La primera, la invasión de banquetas es una decisión personal. Quien decide invadir una banqueta por ignorancia, por falta de estacionamiento, por falta de tiempo, porque se levantó tarde, por la razón que sea, pues toma una decisión de hacerlo. Y en ese sentido está cometiendo una infracción que debe saber que puede tener una consecuencia y tenemos que establecer los mecanismos educativos necesarios para evitar que esto ocurra. En segundo lugar, el diseño urbano complicado, confuso, difuso, incorrecto, que pues de alguna u otra forma incentiva que esto ocurra. Un tercer aspecto son negocios que invaden banquetas. Nosotros, además de las multas a autos, hemos encabezado una verdadera revolución con los negocios, porque de manera histórica para... ya saben que los gobiernos locales tenemos siempre incentivos perversos, ¿no? Por un lado, para abrir un negocio se te pide un número mínimo de cajones de estacionamiento y por otro lado, pues estos cajones se autorizan siempre sobre el espacio peatonal, bajo la falsa argumentación que te dejas X espacio o X metros para que las personas puedan circular, lo cual es totalmente incorrecto. Nos traemos una lucha muy fuerte para ir desmontando negocios de banqueta. El centro de Guadalajara, al igual que el de la Ciudad de México, pues tiene una fuerte dinámica económica, con calles muy estrechas, con banquetas mínimas, con zonas de carga y descarga que nos han implicado todo un reordenamiento. Para concluir, nosotros vamos a lanzar ya en breve la segunda parte de Banquetas Libres, que incluye la posibilidad de la denuncia ciudadana con redes sociales, que incluye el componente cultural y educativo para aquellas personas que han sido infractores y que constantemente están invadiendo banqueta, que incluye el componente tecnológico para que los agentes de movilidad puedan hacer mejor su trabajo, pero también una serie de paquetes de políticas públicas que pueda ayudarnos a complementar esta acción. Tenemos un programa de cruceros seguros que hemos logrado que tenga un presupuesto de casi 60 millones de pesos para intervenir en aproximadamente 30 cruceros de alta sinestralidad, la mitad de ellos donde tenemos bicicletas blancas y la otra mitad con un mapa de sinestralidad que se ha elaborado a nivel metropolitano. También recientemente, por la presión de organizaciones ciudadanas, hemos logrado que el Fondo Metropolitano, por primera vez en la historia del área metropolitana de Guadalajara, presupueste los 3 mil millones de pesos de los próximos tres años. Un 77% son recursos para transporte público, movilidad no motorizada y espacios públicos, lo cual nos abre un área de oportunidad importante, es histórico y esto no había ocurrido antes. Y hoy día la agenda pública, el conflicto que hay entre los niveles de gobierno es por pelear, que más en una ciclovía, por ver quién peatonaliza una calle. No es perfecto todavía, definitivamente falta muchísimo por hacer, siguen siendo una ciudad con una sinestralidad importante y con muertes peatonales que podrían evitarse, pero se va avanzando en ese sentido. Y por último, pues decir que tres reflexiones nos ha dejado el programa Banquetas Libres. El primero, no hay una forma correcta de estacionarse en banqueta, no existe la manera de estacionarse en banqueta, porque es un espacio para caminar o para circular para las personas. El segundo, que es un problema que en un recorrido que el Negro Soto y yo, desde que llegamos ayer hemos hecho aquí en la Ciudad de México, la rampa también es banqueta. Y el hecho de la alta motorización en nuestras ciudades ha llevado a perder espacio peatonal para reconvertirlo en rampa, lo cual implica quitar obviamente banquetas de cierta calidad para hacer rampas, pero también arbolado. Y los árboles también forman parte de la banqueta. Entonces, este tema de las rampas creo que es un asunto que también necesitamos trabajar y poner en la discusión y en las normatividades, porque bajo la falsa creencia de ser una rampa dentro de la banqueta, pues muchos vehículos llegan, se estacionan y la invaden. Y por último, pues que la banqueta no puede cambiar la naturaleza para la que está pensada. Tenemos que hacer un trabajo, y ahí coincidimos en que es una verdadera revolución peatonal, de hacer que la circulación de los vehículos y el problema de la alta motorización no termine comiéndose el poco espacio peatonal que tenemos. De nada nos van a servir espacios públicos como este, si los adultos mayores, si una persona con discapacidad o si un niño o una niña no pueden tener acceso a esto porque tenemos banquetas invadidas y de mala calidad. Es un reto muy fuerte y estamos trabajando en ello. Muchas gracias. 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 Igual que Mario Silva, represento a la Autoridad en Materia de Movilidad del Ayuntamiento de Zapopan y como tal estamos llevando a cabo juntos también este programa de banquetas libres. Me gustaría hacer algunas adiciones o comentarios a cosas que Mario, por el tiempo que tuvo, no alcanzó a precisar, pero que me parece que son fundamentales. Cuando entramos a esta administración y nueva aventura personal, también porque veníamos del activismo y aceptamos la invitación a formar parte de la función pública, que ha implicado todo un cambio de ropaje, de piel, de mentalidad, de muchas cosas, nos preguntábamos qué era lo más inmediato que podíamos hacer por nuestra ciudad. Y lo tenemos muy claro desde hace muchos años. Lo principal que hemos estado tratando de hacer en Guadalajara, como lo han hecho muchos otros colectivos y colegas, es apostarle a un cambio de visión, a un cambio de cultura o de una transformación cultural de raíz que nos permita pensar la ciudad de otro modo, pensarnos viviendo en el ecosistema urbano que hemos construido de otro modo, sobre todo pensando en algo muy particular, esa es mi manera ya personal de leerlo, que es cómo liberarnos del dominio del automóvil en las ciudades. Y por eso Banquetas Libres fundamentalmente es un programa educativo que busca una transformación cultural radical de base. No es un sistema, o perdón, no es un programa que busque llenar las arcas municipales de dinero, generando un montón de multas a los ciudadanos. En el caso de Zapopan, llevamos 98 días de haber arrancado este programa y puedo presumir que tan solo llevamos 2.400 multas clave 7 que son por obstruir la banqueta y tenemos el doble de vehículos que han sido retirados de la banqueta a través simplemente del diálogo ciudadano. La instrucción que tienen todos nuestros agentes que han recibido diferentes capacitaciones en temas de movilidad sustentable es, mucho antes de levantar una infracción, busca al propietario del vehículo, búscalo dentro del comercio, tímbrale si es su casa, si es un vecino, dialoga con él y explícale por qué el hecho de poner el vehículo arriba de la acera representa un gran daño social, invítalo a que baje ese vehículo de la acera. Si el ciudadano se niega, entonces sí procede a levantar una infracción o un recordatorio o un, ¿cómo le llaman?, un apercibimiento en Guadalajara, según sea el caso, pero no antes de buscar un diálogo. Si el ciudadano no está presente porque se fue a la tienda, no se le encontró, se fue el día que dejó el auto arriba de la banqueta, entonces también se procede con infracciones. Pero el énfasis siempre lo hemos puesto en el diálogo como la herramienta principal de trabajo que tenemos en los municipios. ¿Esto por qué? Porque durante décadas no se ha educado a nuestra ciudadanía en materia de movilidad. Nuestras autoridades abandonaron esa tarea fundamental, incluso pues no existían direcciones de movilidad de los municipios, las estamos creando, estamos creando nuevos reglamentos de movilidad y nos parecía injusto llegar también de una manera excesivamente rígida o dura a imponer un cambio de visión cuando la ciudadanía durante años se ha acostumbrado a una serie de dinámicas. Ahora, esto no quiere decir que seamos la autoridad más buena de un honda en el mundo y súper flexibles, porque el otro componente también es necesario para la educación, lo saben mucho los padres de familia, también tiene que poner límites claros, ¿no? No podemos solamente apostarle al diálogo y por eso la otra arma o herramienta de trabajo viene siendo la infracción. Te duele en el bolsillo y entonces es más probable que la siguiente vez ya no lo hagas, ¿no? Entonces, esas son las dos cosas con las que vamos caminando. Para dar algunos ejemplos concretos, en Zapopan empezamos a trabajar en un punto en particular y de ahí hemos crecido el resto del municipio con los operativos de banquetas libres. Empezamos en una colonia muy clásica, que es la colonia Chapalita, que justamente divide a Guadalajara y a Zapopan. Tenemos operativos conjuntos en esa zona y aquí encontramos una dinámica particular. Hay tres cuadras de una de las avenidas principales de la ciudad que se llama Avenida Guadalupe, que tenía hace muchos años vivienda y ahora se han ido convirtiendo cada una de esas viviendas en comercios. Y lo que permitieron las administraciones anteriores fue que esos comercios utilizaran los espacios de cochea para convertirlos en los espacios para ofrecer servicios, mesas y sillas para los comensales. Entonces, esas propiedades perdieron sus espacios en propiedad privada para guardar los vehículos. Y cuando estos comercios buscaron sus licencias para operar, la autoridad en su momento les dijo garantízamelo sobre la servidumbre. Y pintaron cajones para estacionar los vehículos sobre la banqueta y durante muchos años lo venían haciendo así. Entonces, ese fue el primer punto en el que empezamos a trabajar porque sabíamos que iba a ser el más polémico. Y es el que hasta ahorita nos está costando más trabajo, pero que comienza ya a mostrar bastantes resultados. Hoy en día que estamos viendo, que muchos comercios a través del diálogo que hemos tenido con los dueños, han retirado sus cajones de la servidumbre porque han caído en la cuenta que fue una autorización ilegal, fuera de la ley, fuera de la norma. Y han empezado a poner algunos agregadores físicos para que los vehículos ya no invadan el espacio peatonal. Como bien dijo Mario, el debate epistemológico más importante que dimos fue definir qué Caracos es la banqueta. Para mí banqueta debería serlo todo, pero por desgracia en ciudades hechas para los autos, la banqueta se ha convertido en un espacio residual delimitado. Generalmente, dice la ley de movilidad, separado del arroyo vehicular. Entonces, en ese sentido, lo que hemos tratado hacer ambas direcciones es hacerle ver al ciudadano, sea dueño de un comercio, sea vecino, que la banqueta comienza desde el límite de su propiedad y termina del inicio del arroyo vehicular por donde circulan los vehículos. Y que para casos especiales también se puede convertir en banqueta. Pero de entrada, del límite de la propiedad al inicio del arroyo vehicular. Esto es muy importante definirlo, porque de lo contrario, entramos en el infinito debate de si estoy invadiendo poquito o mucho la banqueta con mi vehículo. Y eso es dificilísimo para nuestros agentes de movilidad. Tendrían que tener flexómetros midiendo en cada caso, si se pasaron cinco centímetros, diez centímetros, un metro. Y para el ciudadano también es un criterio muy ambiguo y que se presta mucho justamente a la discusión con nosotros para decirnos, no, nomás estaba poquito afuera o poquito arriba. Entonces, criterio claro, ni la puntita, pues, nada, ¿no? Nada de nada y nada es nada. Y la verdad, eso ha permitido mucha claridad, también muchas molestias, muchos enojos. Pero, por ejemplo, es el caso que ahorita estoy teniendo un debate con un propietario de más o menos siete locales en una esquina, que él asegura que su propiedad integra lo que él tiene balizados como cajones de estacionamiento. Entonces, el debate desgastante ya de meses ha sido, demuéstreme que esa es su propiedad, dónde están las escrituras, dónde están los papeles, y si realmente me demuestran que es su propiedad, no discutimos más y yo dejo de multar a sus clientes, ¿no? Pero si no me puede comprobar eso, yo veo el límite de las propiedades que viene marcado de manera natural a lo largo de la cuadra, y lo que digo es que usted está invadiendo propiedad pública, por lo tanto, no se lo podemos permitir. Esto lo estamos llevando a cada punto posible del municipio, y creemos que así, en un margen de tiempo razonable, podremos recuperar una ciudad 100% para la gente, para que la gente pueda caminar. Gracias. 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 Gracias.